El cambio climático hace unos años sonaba, pero ahora ya es una realidad. Conservamos nuestros recursos naturales, aprovechamos nuestros recursos naturales para la comunidad, para subsistir esta problemática que se venía dando con la pesca comercial. Hacemos recorridos de observación de la flora y fauna, como son aves, como son delfines, conocer pequeñas islas que se han formado en la Laguna de Término. Venían otras personas y nos decían, oye, ¿ustedes se ejecutaban en turismo? Le decíamos, sí, pues estamos tratando de llamar la atención, porque tenemos delfines, porque tenemos una flora muy bonita, porque nuestra área natural protegida es muy extensa. Entonces decíamos, sí, sí queremos vivir de pesca, porque de eso hemos vivido toda la vida. Pero también si hay alguna manera de que podamos irnos por otro lado, en la que la juventud o los muchachos puedan involucrarse, pues sería muy bueno. Nosotros iniciamos este proyecto porque ya hemos visto la problemática de la escasez de las especies en la laguna. Pues a raíz de eso nosotros nos ha entrado la inquietud de hacer lo que es la acuacultura y la repoblación de las especies nativas para repoblar precisamente las lagunas, los esteros de lo que es la Laguna de Término y la Laguna de Puerto Rico. El proyecto consiste en el cultivo de especies nativas, incluye tanto peje de lagarto, casta rica, mojarra zacatera. El impacto que queremos causar a la comunidad principalmente es la concientización hacia la gente que debemos realizar estos tipos de proyectos y rescatar nuestras especies nativas. En el camino fuimos aprendiendo de que el peje de lagarto es una especie que crece rápido. Su proceso de crecimiento, llevándolo adecuado en seis meses, ya puedes tener pejes de lagarto de 500, de 600, de 700 gramos. Ya en el mar pues ya no hay producto ya de pescado, ya menos ahora, este año no hubo cierre en Sabancú. Una lancha si va a salir a pescar, se va por 10 días o por 12 días y la inversión viene siendo como de 50 mil pesos cada lancha que sale. Y después de eso, ¿cuántos pescadores mueren? Y aquí pues aquí estamos en tierra. Es el grupo lo que se está trabajando, hay ánimo, hay este, de que no pues la hora pendiente de su comida de los animalitos, porque luego también si no se le da su comida a su hora, los animalitos se descrían y no crecen igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!